¿Qué tal amigos y amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén genial. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre los servicios background, en este caso en aplicaciones Android. Recordemos que las aplicaciones doted maway son aplicaciones multiplataforma, por lo tanto los servicios background los vamos a implementar conforme a la plataforma destino. Es decir que para nuestro iOS necesitaríamos trabajar con servicios background para iOS, para Android de igual manera y para Windows también. En este caso vamos a hacer el demo sobre servicios foreground, foreground services, los cuales ya son muy conocidos en Android, lo que es plataforma Android. Y realmente una ventaja que nosotros tenemos es que podemos reutilizar código que ya tendríamos en aplicaciones Samarin Forms. Por lo tanto lo único que tenemos que hacer es llevar este código o esta implementación a nuestra aplicación doted maway. Bien, para eso nosotros tenemos aquí una aplicación doted maway creada y pues como sabrán es un solo proyecto. Lo que digamos la ventaja que tenemos sobre otros frameworks es que en doted maway ya tenemos un servicio de inyección de dependencias. Así como trabajamos la inyección de dependencias en todo el ecosistema dotnet, también en doted maway nosotros podemos registrar nuestros servicios y la ventaja es que nosotros podemos decirle en tiempo de compilación que los servicios los agregue dependiendo el destino o la plataforma destino. Por ejemplo, yo le estoy diciendo aquí que para Android me registre estos dos servicios en tipo transit. Es decir, que se va a crear una instancia y se puede compartir durante un ciclo de vida. Entonces, como aquí tenemos, tenemos una abstracción como todos los servicios, tenemos una abstracción y una implementación. Vamos a irnos a nuestra abstracción y únicamente aquí en nuestra interfaz tenemos dos métodos. Tenemos un método que es método start que va a iniciar el servicio y un método stop que va a detener el servicio. Y fíjense, vamos a la implementación que se llama demo services y este demo services, si se dan cuenta, ya tenemos código conocido. Es decir, ya tenemos código enfocado a Android. Y para eso nos vamos a desplegar nuestra carpetita platforms, aquí va a estar Android. Y aquí tenemos nuestro demo services, ¿correcto? Entonces, este demo services hereda del service de Android. Es decir, se le indica que es un servicio de Android e implementa la interfaz de nuestro demo services, ¿correcto? Service test. Entonces, al tener ese service test y nosotros sobreescribir el método del service, nosotros podremos ya hasta cierto punto registrar nuestro servicio background, en este caso un foreground services, en nuestra aplicación, ¿correcto? Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle que cuando inicialice el comando, se van a ejecutar conforme acciones. Es decir, se le indica al sistema operativo que inicia una acción, inicia o se detiene una acción. Y estas acciones son prácticamente las que inicializan o realizan el trabajo que nosotros estemos necesitando hacer en modo foreground. Recordemos que para las notificaciones foreground, a partir de Android 8, tenemos que realizar el registro del canal de notificación de nuestro servicio. Entonces, al registrar nuestro canal de notificación, la aplicación solicita el permiso, registra el permiso de la notificación y le dice al usuario, es una de las características del foreground, le dice al usuario que algo está trabajando e inicializa el servicio foreground, ¿correcto? Ahora, si se dan cuenta, lo que nosotros hacemos es decirle que cuando en la implementación de nuestro método start, inicializa el intento sobre el main activity, que es el activity que trabaja sobre el London MAUI, iniciamos la acción y le decimos que sobre ese activity inicializa el servicio. Y es ahí donde nosotros podemos ya meter nuestra lógica sobre el servicio, ya sea una lógica de sincronización o algo que nosotros necesitemos, pues es la lógica que nosotros podemos correr. De igual manera, cuando detenemos el servicio, pues nosotros le decimos stop service, que el servicio que esté foreground del activity que está vivo, lo detenga por completo, ¿correcto? Ahora, para que funcione correctamente, nosotros debemos decirle en nuestro Android Manifest que solicitemos el permiso del trabajo del foreground service. Si no colocamos el permiso, aparecerá que no tenemos el permiso para correr el servicio background, ¿correcto? Y bien, una vez que eso está declarado, ¿dónde lo vamos a ejecutar? Dense cuenta que nosotros registramos nuestras páginas en la edición de dependencias. Por lo tanto, aquí tenemos una página main, tenemos un main page, y este main page lo tenemos de este lado, lo tenemos aquí abajito. Aquí esperamos a que abra, listo. Y aquí tenemos un botón, listo. Aquí tenemos un botón que es start service. Este start services tiene un método onClicket, y si nos vamos a nuestro code behind, no estoy implementando algo diferente, lo estoy haciendo directo. Dense cuenta que aquí lo que estoy haciendo es inyectando un servicio, ¿correcto? Entonces, estoy inyectando, bueno, como tal la abstracción del servicio. Yo tengo registrado que en mi service test se inyecta un servicio que tiene la abstracción del service test y la implementación del demo services. Por lo tanto, yo puedo esperar que me inyecten un service test. Lo tenemos de este lado. Lo asignamos a nuestra variable privada. Y lo único que tenemos que hacer es que cuando dé clic al botón, inicialice el servicio. ¿Correcto? Y con eso nosotros estamos trabajando, o estaremos inicializando nuestro servicio background sobre las aplicaciones .NET MAUI. Bien, para eso lo vamos a correr. Y esperamos a que corra, correcto. Y ahora, ya que tenemos nuestra aplicación .NET MAUI corriendo, entonces, fíjense, nos vamos a ir a nuestro Start Service. Inicializa nuestro Start Service y tenemos arriba nuestro servicio trabajando. Registra la notificación y está el servicio trabajando. Entonces, aquí tenemos las notificaciones. Aquí está. No la podemos quitar porque es un servicio que está trabajando background. Entonces, vamos a irnos a nuestros ajustes para verificar que sí, sí, es realmente un servicio background. Nos vamos a System. Nos vamos a Avanzados. Nos vamos a Developer Options. Y para eso nos vamos... Permítanme que... Ahí está. Running Services. Aquí está trabajando nuestro MAUI App, que es nuestro servicio foreground funcionando. Aquí está. Está trabajando el proceso principal, o Iman Activity, de nuestra aplicación MAUI. Entonces, por ejemplo, vamos a detenerlo y vamos a visualizar que se retire de esta vista. De esta vista se detiene, ya lo detuve, no está aquí trabajando. Nos regresamos a nuestra vista de ajustes y no está el servicio. Y bien, de esta manera nosotros podemos reutilizar y trabajar con servicios background para aplicaciones donde en MAUI. Y bueno, si tienen dudas o preguntas, dejen sus comentarios, denle like al video, compartan para que podamos seguir generando contenido. Y pues bueno, dirían por ahí, voy y vengo. ¡Gracias! ¡Gracias!